Bienvenidos a mi hora de YouTube Hoy es el cumpleaños de mi papá Vamos a cobrarle la torturina Mira papi que se le da la ventana De la cuarto de ustedes Cántala dale Cállate Ahorita no grabe de pan en serio Ahorita la lees callada ¿Qué te pasa? No mamá No vale ¿Qué te da rica? Llora pues ¿Qué te da rica? ¿Qué huevo este? Vamos A ver, den torta negra también venden pan, que es esto, es una panadería yo creo no es la mía para que consigamos una torta mejor te la saludo ah 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 nada ¡No! ¡Suscríbete al canal!